Los innegables logros del gobierno Petro por Hernán Uribe López Es inuso creer que los pésimos resultados para el país de los primeros 15 meses del gobierno de Petro se deban a su inactitud, torbeza y falta de experiencia. Son tan consistentes que hay que concluir que hacen parte del verdadero plan del gobierno nacional, la destrucción de Colombia. Y la forma de llevarlo a cabo incluye, entre otros, entregarles el país a los grupos delincuenciales, debilitar las fuerzas armadas y la policía, destruir la economía de mercado y estatizarla, arruinar los sistemas de salud y pensiones, quebrar a las distribuidoras y comercializadoras de energía, deprimir la construcción de vivienda e infraestructura, que son los sectores que más empleo no calificado generan, etc. Los resultados son suficientemente conocidos. Ya en el tercer trimestre de este año la economía se contrajo el 0,3%, y probablemente entremos en recesión próximamente pues la inversión, que no es la que marca el crecimiento en el mediano plazo, cayó el 11%. No por la incertidumbre como se apresuran algunos a aventurar, sino por todo lo contrario, por la certeza de que no se puede esperar nada bueno del gobierno nacional. Y la caída en las expectativas contrajo el comercio en el 3,5%, y cayeron en lo corrido del año las exportaciones el 15%, la manufactura el 6,2% y la construcción el 8%. ¿Subió algo? Sí, el gasto público el 0,9% y el recaudo de impuestos el 15%. Mientras la economía es más pobre, el gobierno más les trae recursos para la burocracia. Nada de lo anterior, es casual. Todo parece premeditado. Desde luego no afirmo que los ministros no sean unos inectos, claramente lo son, pero están ahí precisamente para que con sus torpezas adelanten la labor de demolición en sus respectivas carteras. Con lo cual, es pertinente preguntarse, ¿quiénes son los que finalmente manejan los hilos del poder y conducen la estrategia? Porque es claro que Petro no es alguien que no controla siquiera su agenda diaria, que no trabaja de tiempo completo, que no habla con sus ministros y anda con continuos viajes. No puede ser el cerebro de la operación. Petro es solo la imagen visible, da declaraciones, tuitea, viaja al exterior, pronuncia conferencias y envía imágenes de su rodilla. Pero es solo un distractor mientras la devastación continúa. De ser válida esta hipótesis, los colombianos tenemos derecho a saber quiénes son esos asesores que en la práctica están por encima del presidente y también ellos a qué intereses obedecen. Ante este panorama, nos deja de asombrar la debilidad y falta de acción de la oposición, pese a ser mayoritaria, pues el rechazo a la gestión del presidente es desfavorable para el 64% de la población según las encuestas. Esa negación ante la gravedad de los hechos adopta varias formas. Unos consideran todavía que es posible llegar a un acuerdo nacional y aceptan sentarse a tomar café con Petro para discutir ajustes a las reformas que cursan en el Congreso. No hay que buscar negociar con quien no está dispuesto a modificar un áfice de sus proyectos de ley. Otros consideran que la impopularidad del gobierno es tan alta que nunca logrará sus objetivos. Sin caer en cuenta que cuando las fuerzas de la delincuencia financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro e incluso por el presupuesto nacional, tengan obligadas a las fuerzas armadas la popularidad, no será necesaria. Están los que confían ingenuamente en la solidez de las instituciones democráticas, olvidando que quedaron en su mayoría mal diseñadas en la constitución de 1991. También están los que buscan congraciarse con el régimen para sacar partido y valorizar así sus apoyos en el Congreso y las administraciones regionales y locales. Dice John Dom, en uno de sus sermones, que nadie duerme en el carro que lo lleva de la prisión al calazo, pero que los hombres entre el nacimiento y la muerte nunca estamos totalmente despiertos. Nos llegó la hora de despertar y empezar a actuar antes de que la democracia sea solo por más, porque, para entonces, ya será demasiado tarde.